Eric se ha ganado la vida desde hace mucho tiempo cantando los camiones, ¿no Eric? Sí, ya tengo 10 años cuando yo iba en el bachiller, pues me gustaba mucho tocar la guitarra, no sabía, pero me gustaba tocarla. Entonces tuve que aprender y así aventurarme a esto de los camiones, pues ya ahora que tengo mi familia y eso, pues tengo que hacerlo. Pues córrele porque se nos va el camión, ¡vente! Muy bien, ¿cómo ves? Bien, bien, muy bien, emocionado, pues esto lo hacía yo todos los días ahí en Puebla, pero sin aplausos. Todos los días en Puebla Eric subía a más de 25 camiones para conseguir el dinero con el que mantiene a su familia. En un camión así como estos venía bajándome como 60 pesos, ya muy bajo como 20. Sí, pues tenía que salir para todo porque mi esposa está estudiando estilismo en Puebla, pues también tengo que pagar su colegiatura y tiene que salir para todo. Ay, canta muy bonito. A votar por él, ¿eh? Claro, sí. ¿A usted qué le pareció? Igual, muy bonito. Como Eric hay muchos mexicanos que buscan cómo ganarse la vida y así lo entienden los choferes del transporte público, quienes diariamente se topan con estas historias. No, suben de a gratis los señores. ¿Pero está bien? Sí, es una yota, es parte de cada día de todos para ganarnos el pan. Mónica Castañeda, Azteca Noticias.